En el día de hoy, yo soy Jazmín y estoy súper contenta por estar una semana más con ustedes. Este es el momento en el que puedes llamar a todas las personas que vivan en tu casa, porque aprender juntos es mucho más divertido. Empezamos una nueva semana y por lo tanto, nuevos retos. ¡Hola, Yari, Edwin y María! ¿Cómo están? Muy bien. Pero como que nos falta algo para empezar. ¡Sí! ¡Nos falta activarnos! ¡Así es! ¡Vamos a activar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón con... ¡Ana más con ustedes! Este es el momento en el que puedes llamar a todas las personas que vivan en tu casa, porque aprender juntos es mucho más divertido. Empezamos una nueva semana y por lo tanto, nuevos retos. ¡Hola, Yari, Edwin y María! ¿Cómo están? Muy bien. Pero como que nos falta algo para empezar. ¡Sí! ¡Nos falta activarnos! ¡Así es! ¡Vamos a activar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón con... ¡Activarte! ¡Hola! Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas inspiradas en la naturaleza. Yo te voy a decir palabras de situaciones, de momentos, ¿sí? Y tú vas a hacer movimientos que se te vengan... Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estamos? Bien. Te digo calor, ¿qué es lo primero que haces? Yo muevo el polo para darme calor. Eso es. Me seco el sudor. ¿Qué haces tú también? Bien, quizás me doy aire con la mano. ¿Ok? Mucho calor. Mucho calor. Me vas a dar mucho calor. Ahora sí te da frío, que es lo primero que haces. Te abrigas, ¿verdad? Cruza los brazos. Cruzo los brazos. Me da mucho frío. Quizás me pongo algo y hago este movimiento. ¿Ok? Y de repente si veo la lluvia, ¿cómo muevo los mandos con la lluvia? Puedo mover los dedos simulando las gotas de lluvia o el agua, el agua que se mueve. La tierra, ¿verdad? Si digo tierra, me puedo agachar un poco. Ok, ahora vamos a usar estos mismos movimientos para hacer una rutina de baile, inspirados en la naturaleza. Vamos juntos. Voy a empezar secando el sudor. Si yo fuera, vamos a ir con la sensación del calor. Voy a secar, ¿sí? Y luego voy a mover el polo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Luego vamos a ir al frío. Voy a cruzar los brazos y voy a levantar los hombres. ¿Ok? Primero eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, una más. 7 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora voy a hacer como si fuera el agua. Voy a hacer una sonda con el brazo de aquí y luego con el otro. Uno primero y luego el otro. Ok, termine aquí y voy a hacer 1, 2, 3, 4. Luego voy a levantar una mano y luego la otra y voy a hacer las gotas de lluvia. Ok, solamente eso, desde la ola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es todo. Ahora lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? ¿Lista? Perfecto. Vamos. 5, 6, 7 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Vamos a hacerlo con música. Ya estamos listos. Lo tenemos. ¿Ok? Listo. Eso es. 5, 6, 7 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Una más? Eso es. Vamos. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Lo hiciste increíble. Ahora te invito a practicarlo en casa y a hacer otras sensaciones. Cerremos la clase con una palabra. Mi palabra es sensaciones. ¿Cuál es tu palabra? Bien. Excelente. Perfecto. Nos vemos en una próxima clase. Adiós. Mantenerse hidratados es muy importante. Ahora que están con las filas puestas, ¿cómo han pasado su fin de semana, chicos? Mi papá y yo cocinamos te dije y nos salió muy rico. Mi papá me ha estado enseñando a cocinar y es algo que hacemos siempre. Los fines de semana. En mi casa, mis abuelitos y mis tías me han contado nuevas historias y leyendas. Algunas me han asustado. Otras me han dado risas. De todo. Me gusta que compartamos en familia. Como ahora no se puede salir, ya no me voy a pescar como antes. Entonces, mi tía y mi mamá me enseñan un juego llamado pescadores y pescados. ¿Y cómo se juega? Los pescadores se tienen una soga y les tiran. Y van pescando a los pescados que están en el pie. Cuando los pescan con la soga, los separan y luego van a buscar más pescados. Sería muy divertido jugar a eso con más gente. ¡Muy buena idea! En este año yo he descubierto que me encanta cocinar. Y así todos y todos hemos aprendido cosas nuevas. Muchas personas más también lo han hecho. Se hubieran aprendido más juegos. Pero también hemos tenido que repartir las tareas. Yo ayudo más en casa porque mi papá tiene que salir a trabajar todos los días. Yo también tengo más responsabilidades en casa ahora que estamos todo el día aquí. Pero creo que eso nos ha unido más porque ahora con mi familia somos como un equipo. Y como lo somos María, tú y yo. Tienes razón, Iyari. Mi papá y yo también nos hemos dividido las tareas y somos un equipo. Así como esta etapa ha sido muy difícil por algunos problemas, también ha sido una gran oportunidad para aprender nuevas cosas y reorganizarnos como familia. Y como decía Iyari, poder ser un equipo. Les cuento nuestro reto de estas tres siguientes semanas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a fortalecer nuestros vínculos familiares? Yo creo que tenemos que saber cómo nos sentimos cada uno de los integrantes de las familias. Eso ayudaría. Creo que también podríamos conocer las experiencias de otras familias de distintas regiones del país o del mundo. Podríamos aprender de ellas y sus experiencias. Claro que sí, buena idea, Iyari. Hay muchas formas de conocer sobre las experiencias de otras personas. Como por ejemplo, haciendo entrevistas, haciendo encuestas y además a través de las noticias. Hoy he preparado una misión para ustedes sobre las noticias. Hoy aprenderemos a leer una noticia y saber qué partes tienen y cómo se organiza la información. ¿Noticias como son las vemos en la televisión o en la radio? ¿No las tenemos en el periódico? Mi papá todo el día lee el periódico. ¡Hasta en su cama! A veces he visto que se queda dormido con el periódico en la mano. ¡Ja, ja, ja! A muchos nos pasa. Les explico más sobre las noticias. Estas nos ayudan a mantenernos informados de lo que ocurre. No solo en nuestro país, sino en el mundo. Las noticias nos informan sobre distintos asuntos de interés para la mayoría de las personas. ¡Yo tengo una noticia! ¡Guay! Mi primo me ha dicho que van a declarar el feriado en el mundo el 8 de mayo, porque es el día de la Cruz Roja. ¿Por qué no venían feriado? Mi primo me dijo que es un reconocimiento a todas las voluntarias y voluntarios que están apoyando y atendiendo a personas afectadas por el COVID-19. Me parece bien que le reconectas por su gran trabajo y su ayuda. Edwin, ¿dónde ha leído la noticia de tu primo? Creo que en las redes sociales. Mmm, es que yo no he escuchado nada al respecto. Es muy importante que cuando uno comenta una noticia verifique cuál es la fuente, es decir, de dónde proviene la noticia. ¿Por qué puede ser falta? Exactamente, María. Voy a revisar si esa noticia está en una página oficial del Estado, porque solo el Estado puede declarar un feriado. Uy, sigo sin encontrar nada que hable sobre ese feriado. Me parece que no es verdad, Edwin. Es muy importante que verifiquemos la fuente de una noticia que escuchamos o leemos y deseamos comentarla a los demás o a los demás. Es muy importante. Ya he escuchado en las redes sociales que se escriben muchas cosas que no pueden ser ciertas. Le voy a decir a mi primo, porque él creyó esta noticia y se lo contó a mis otros familiares. También le diré que para leer una noticia hay que estar seguros de que viene de una fuente confiable. Es importante ser responsable con la información que compartamos. Así es. Una noticia falsa es afirmar que es real un hecho que no ha sucedido. Por eso es muy importante verificar que la noticia sea verdadera y acudir a fuentes oficiales y medios de comunicación confiables que investigan antes de sacar alguna noticia. Yo debo confesar que a veces me resulta complicado leer noticias. A mí también se me hace difícil. A veces no sé por dónde empezar a leer. Me enredo. A mí también me cuento un poco. Las noticias son muy importantes porque nos brindan información que nos interesa. Por eso hoy aprenderemos a leer una noticia y saber qué partes tienen y cómo se organiza la información. Me gusta. Entonces, Janine, ¿cómo puede ser una noticia? Una noticia periodística debe cumplir con ciertos principios. Espera, espera, espera. Estamos hablando de noticias, pero ¿periodísticas? Tienes razón, María. Hay distintos tipos de noticias. Hoy es oportuno que conozcan específicamente sobre la noticia periodística que siempre trata sobre un tema de actualidad y de interés público, como la salud, el cuidado, del ambiente o la seguridad. Me parece que es hora de llamar a nuestro docente del día. Vengan a apoyarnos, ¿sí? Bienvenido, docente. Buenos días, Janine. Buenos días, María. Yari Yebe. Gracias por haberme llamado. Estoy contenta por estar con ustedes en el mundo mágico del caos. Soy la profesora Liz Chávez. ¿En qué os puedo ayudar? ¡Profesora! Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es una noticia periodística? Todavía no sé bien. Primero quisiera saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen ustedes y ustedes que debe ser una noticia periodística? Sobre todo si sabemos que una noticia periodística trata sobre un tema de actualidad y de interés público. Creo que debe describir las cosas tal y como pasaron, sin agregar opiniones personales. Efectivamente, Yari. Y a eso le llamamos objetividad, que es contar los hechos tal y como son, sin interpretaciones personales. Yo creo que también deben ser claras, porque a veces las noticias son enredadas, no les entienden, o a veces usan palabras que no comprenden. Buena observación, María. Y a eso le llamamos claridad. La noticia tiene que ser contada de manera impendible. Y que sea cierta. Esa es la gran enseñanza de hoy. Les pueden saber que no he seriado el día que me dijo mi primo. Sí, Edwin. Es fundamental que la noticia cumpla con la veracidad, que no es otra cosa que contar la verdad de los hechos. Estas tres características que han mencionado son los tres principios que debe seguir una noticia periodística. Mmm, eso quiere decir que si leemos una información de una fuente confiable, esa es objetiva, clara y veraz. Ya sabes. Pero, a veces las noticias en Twitter no se entienden mucho. Por eso, en mi comunidad, mi tío y mi mamá usan más la radio. Mis abuelitos también escuchan noticias por la radio todo el día. Yo me enredo cuando leo. Veo tantos títulos, palabras, hazlo. Eso me hace confundir a veces. Pero mi papá me dice que es importante que lea. Y lo es, Edwin. Por eso, para que no sea tan complicado leer las noticias escritas, el docente del día nos tiene preparado algo. Las noticias escritas tienen partes muy importantes. Conocer estas partes va a ser más fácil que las comprendan cuando las lea. ¡Ey, ey, ey, ey! Me gusta cómo celebramos a ella cuando está feliz. Es que así celebramos lo que amamos la lego a Kukama Kukamiria. ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué alegría que les interese conocer más sobre las noticias! Justamente eso haremos al regresar de la pausa. Vamos a un corte, pero ya volvemos. TV Perú. Pongo el hombro. Un virus no puede frenar la educación del país. Porque la educación es para todos. De lunes a jueves a las 11 de la mañana, Aprendo en Casa. Educación básica especial. El aprendizaje de tu hija o hijo es nuestro compromiso. Un espacio para fomentar el desarrollo integral de las capacidades de todos y todas. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Además, todos los viernes a las 11 de la mañana, Aprendo en Casa presenta contenidos para el programa de intervención temprana, PRITE. Para niños menores de 3 años, vamos a divertirnos y aprender en familia. Y si te perdiste la clase, puedes volver a verla todos los sábados a las 10 de la mañana. Aprendo en Casa por TV Perú. Muchas veces hemos visto en películas y series de la tele, autos hermosos, lujosos y espectaculares. Abrótense los cinturones, que aquí empieza nuestro recorrido. Este museo, catalogado quinto lugar a nivel mundial, es un lujo de tener la colección en el Perú. Lo que van a ver les va a fascinar. Quédense, esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4 y 30 de la tarde por TV Perú. De lunes a viernes, sus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes, a las 3. Katy Sara, el mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La voz cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de la voz cantante, a las 4, Almendra Gomelsky y Joaquín de Orbegoso, demuestran cómo todo se resuelve a pulso. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de todo tecno. Fátima Saldoniz, Paola Moreno y Sofía Carrillo. Responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes, y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú. La señal del IRTP. Y ahora, nos toca con... Compartiendo con Colombia, este sábado primero de mayo, minutos antes de las 8, por TV. A continuación, Aprendo en Casa, educación básica especial. Estamos de regreso en el mágico mundo de Becao. Y ahora vamos a apoyar a nuestros amigos Edwin, María y Yaris con herramientas para que puedan leer noticias periodísticas y estén súper informados de los temas que les interesan. Comenzamos entonces. Una noticia periodística tiene seis partes. ¿Seis? Por razón es tan difícil leerlas. ¿Y qué vamos a hacer? Van a convertirse en periodistas. ¡Ah, genial! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué genial! ¡Decao, haz tu magia, por favor! ¡Wow! 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 Hola, periodistas. Verán que a su costado aparece una plantilla. ¡Ups! Tendrán que llenarla para armar su propia noticia periodística. Esta les dará herramientas para que después puedan leer más noticias. ¡Jazmín! ¡Tiene poderes para hacer aparecer cosas! Sí, Decao me los dio para apoyarnos. Entonces, por favor, dime, ¿cómo lleguéramos esto? No sabemos ni cuáles son las partes de una noticia. Yo recuerdo las partes de un disco que vimos hace unos días. Una noticia también debe tener partes, ¿no? Claro, va a ser un trabajo de equipo como siempre lo hacen. Y contarán con el apoyo de nuestra docente, de Decao y del mío. ¿Decao? ¡Uy! Primero, ¿sobre qué tema les gustaría que trate la noticia? Debe ser algo sobre lo que tengan información suficiente. Quizás algún evento, alguna experiencia importante que hayan vivido o que recuerden y creen que les puede interesar a otras personas. ¡No se me ocurre nada! ¡Ya sé! Edwin, María, ¿se acuerdan que hubo un reencuentro de colegios en el 2019? ¿Qué les parece si recordamos ese evento? Sí, fue en junín. Pero, Iyari, eso fue en el 2019, hace dos años. Seguro que me dijeron fue bien chévere. Estudiantes como nosotros conocieron juegos ancestrales y la pasaron genial. Pero, ¿podemos hablar de algo tan basado? Para el ejercicio de hoy, sí. Porque recuerden que nuestra misión es aprender a leer una noticia, saber qué partes tiene y cómo se organiza la información. Así que, si están de acuerdo, usaremos ese evento. ¡Me encanta! Yo espero haber ido a este evento algún día. ¡Muy bien! Ya que tienen definido el evento, vamos a comenzar a llenar nuestra plantilla para identificar las partes de una noticia. ¿De qué se trató este evento? De que los escolares se reunieron para jugar y fue muy divertida. De que hubo un evento para escolares de junín con juegos ancestrales. Ok, y ahora les pregunto, ¿cómo asumirían todo el evento en una sola frase? ¿Cuál sería? Yo creo que sería algo así. Escolar en un colegio de junín rescataron juegos ancestrales. Ese sería el título. Ya saben, si leemos el título, nos enteramos de manera directa y breve sobre el contenido de lo que queremos informar en nuestra noticia. Les voy a dar otra información que les va a ayudar a ustedes cuando lean una noticia. Una buena forma de entender la estructura de una noticia es pensándola como una pirámide invertida. Es decir, ¿una pirámide de cabeza? Algo así. Es que parte de lo más general y se va detallando poco a poco. Si bien el título de una noticia es una parte muy importante, es algo general. Pero si quieres saber un poquito más de la noticia, te sugiero que de todas maneras leas el subtítulo. Gracias por tu ayuda, Jazmín. Les explico. El subtítulo se trata de un texto que va justo debajo del título y amplía brevemente la información del título con un dato relevante. Y si la noticia es de tu interés, puedes decidir si vas a leer lo que sigue. Entonces, sobre nuestra noticia se puede decir que se trató de una jornada escolar donde compartimos actividades con nuestras familias. Me parece adecuado. Creo que cumple con la función de aportar un dato importante. ¿Qué les parece este subtítulo? Jornada escolar recreativa con las familias. ¡Adecuado! Seguimos entonces. La tercera parte de una noticia es la entratilla. Suele ser la parte donde se responden seis preguntas claves. Ahí se dan los datos más importantes de la noticia. ¿Qué sucedió en el evento? Me encanta cuando es eso, Jazmín. Y Yaris, ¿nos podrías decir quiénes participaron? Por lo que hoy nos enteramos que las chicas y chicos de sexto grado participaron junto con sus familiares. ¿Y cómo sucedió todo? Es decir, ¿qué hicieron los participantes en el evento? ¡Ah! Los estudiantes de sexto grado entrevistaron a sus padres y abuelas para averiguar sobre los juegos de su infancia. Y el colegio hizo esa jornada con las familias para compartir esos juegos. ¿Y dónde sucedió todo? Eh, yo solo sé que fue en Jauja. Dejau, ayuda. ¡Cero veintinueve! Así es, en la institución educativa número 029 de la provincia de Jauja. Gracias, Tecao y María. ¿Cuándo y por qué sucedió? Creo que fue en mayo. Sí, fue el sábado 11 de mayo del 2019. Me acuerdo clarito porque fue el mismo día de su cumpleaños de mi tío. ¿Y el por qué? Mmm, ¿a qué se refiere exactamente esa pregunta? Esa pregunta se refiere a las razones con las que sucedieron los hechos. ¡Ah! Lo que sabemos es que esta jornada la organizaron para rescatar los juegos ancestrales y compartirlos en familia. Sin darse cuenta, han respondido a las seis preguntas claves que toda noticia debe responder y que aparecen en la entradilla. Un lector que sabe leer noticias valora mucho a las entradillas porque entiende que allí encontrará la narración de los hechos, pero en pocas palabras. Ahora vamos por la cuarta parte de una noticia. Y se trata del cuerpo. ¿Cuerpo? Corazón se nos hacía difícil entender las noticias. ¡Sí! ¡Hasta los nombres son raros! En el cuerpo se desarrolla la información que pusimos en la entradilla, con más detalles sobre lo que sucedió. Y al igual que toda la noticia, comenzamos de lo más general a lo más específico y así se completa nuestra pirámide invertida. Se responden las seis preguntas con más datos. O sea, que si la noticia es muy importante y quiero saber más sobre ella, aquí encontraré más información. ¡Claro! ¡Ah! Información como que las familias daban las instrucciones del juego y las niñas y los niños de las cuatro secciones se conocieron mejor. Y lo que más me gustó, que un grupo de padres era el jurado. También que la jornada fue divertida tanto como para los estudiantes. ¿Y qué juego les impresionó más? ¡Profe! ¡Los encostalados! Yo lo he jugado con mi papá, usando bolsos grandes. Así que lo he llamado, ¡Los embolsados! Es una idea muy ingeniosa, Edwin. Ahora vamos a pedir nuevamente a Jazmín que, con su magia, junte toda la información que han dicho para que vaya en el cuerpo de la noticia. ¡Lo logramos! Nos faltan solo dos elementos más. Ya casi, ¿qué creen que puede ser? Observen bien la noticia. Para llamar la atención con una noticia, se puede complementar con algo más. En lo visual, está lo que necesitan. ¿Algo visual? ¿Podría ser una foto? ¡Muy bien, Iyari! ¿Qué tan necesarias son las fotos en una noticia? Bueno, Edwin, la fotografía es importante porque además de captar la atención de nuestros lectores, permite que comprendan mejor la noticia o que tengan una idea de qué tratará. Además, es una evidencia de que, efectivamente, ese evento sucedió. Aunque, claro, no siempre tendremos fotos para cada noticia. ¡Ah, ya! ¡Entiendo! Y otra parte adicional de una noticia es el epígrafe o pie de foto. Es decir, una pequeña frase que explica qué se muestra en la imagen. Lograron descubrir las partes de una noticia periodística. ¡Buen trabajo en equipo! Ahora sí nos queda mucho más claro. Y no parece tan difícil leer una noticia. Todos los retos pueden parecer difíciles al inicio, pero con práctica y apoyo, todo es posible. Ha sido una mañana de mucho aprendizaje. Ahora, ya saben cómo es una noticia. ¿Cuál es su estructura? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve cada parte? Y todo esto les ayudará para leer las noticias sin problemas. Tengo que irme. Hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¡Chau, profesora! Tupanaychicama, Tupanaychicama. Y es que hubo tiempo. ¡Hora de volver! Bueno, ahora que hemos conocido más a fondo cómo se estructura una noticia, ¿para qué creen que nos sirva? Nos habéis de estar informados de cosas importantes que suceden en nuestra localidad en todo el Perú y el mundo. Como por ejemplo, sobre las medidas que da el gobierno para seguir protegiéndonos del COVID-19. Entonces podemos decir que la noticia es un texto informativo que cuenta con un hecho relevante de interés público. Y que su desarrollo es como una pirámide invertida que parte de lo más general a lo más específico. Y sus partes son... ¡Seis! El título, el subtítulo. La encadilla, el cuerpo. Y la foto con su pie de foto para explicar mejor. Y algo más. Muy, muy, pero muy importante. Toda noticia responde a seis preguntas claves que se desarrollan en el primer párrafo o entradilla. ¿Las recuerdan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Han estado muy concentrados. ¡Felicidades! Han cumplido el reto de identificar cómo es una noticia y cuál es su estructura. Ahora, cuando las lean, tendrán más elementos para comprenderlas. No ha sido fácil, lo sé, pero trabajando en equipo lo han conseguido. Eso ha sido todo por el día de hoy. Es hora de despedirnos. Hasta mañana y descansen porque mañana volvemos con muchas más aventuras para vivir juntos y juntas. ¡Nos vemos bien! ¡Supanaychicama, supanaychicama! ¡Chau! ¡Supanaychicama, supanaychicama! Ha, ha, ha.